La metida de agua de la tina con Adolfo me dio mucha risa. Esa escena, con Adolfo nos hemos reído, pero él se divertía más que yo, creo. Sus polos, joven Cristóbal. Ponlos por ahí. ¿Algo más? Sí, solo quería decirle una cosita. Habla. Usted es bien malo, ¿no, joven? Por culpa de sus tonterías casi meten a mi primo en la cárcel. Bueno, interrumpimos las grabaciones para estar aquí con Cristóbal. Cristóbal Montalbán, el gran Franco Penano. ¿Cómo estás? Bueno, es un honor tremendo. Es una serie con mucho legado y pues estar aquí es un honor. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Cómo te han recibido? Es difícil de entrar al comienzo por el tema del ritmo y por el tema de que ya era una familia bastante unida. Este, pero fueron muy acogedores, todos muy talentosos y estoy aprendiendo mucho de ellos. ¡Au! ¿Dónde sale herida? ¡Au! ¡Au! Ay, aquí no hay señal de golpe ni rajuño. A lo mejor necesitas lentes. O quizá usted es un llorón exagerado. Oye, bien confianzuda, Eri. ¿Qué es aquí? ¿Encima me vas a dar órdenes? Ay, espérese, voy a traer alguito. ¿Dudar de mí? ¿De dónde ha salido esta chiquita? ¿Qué es eso? Un emplastro. Para que se sienta mejor, pues. No creo que eso sirva de mucho. Traigo para acá. Yo soy de estas cosas. Por mientras nomás trabajo aquí. Pero yo voy a ser enfermera. Está frío. Y después dice que no lloró. A la gente creo que le está gustando un poco el personaje. Es un poco diferente, ¿no? De hecho, más o menos que sigue la misma idea de personajes antiguos. Hay muchas comparaciones con Nicolás y... Por ahí he escuchado que es como que no Nicolás, no Ricolás. Sí, sí. Por ahí se está comparando, ¿no? Yo creo que es inevitable. La historia es bastante como... La narrativa es bastante parecida a la antigua. Pero igual es un personaje diferente. Cristóbal no es Nicolás de Pazas. Perdón, perdón. Me quedé dormido. El jet lag me tiene como que muy... Oye, ¿qué te pasa? Fíjate dónde caminas. Ay, perdón, joven. Pero estoy bien corriendo como un loco. ¿Loco? Me has dicho quién te crees, ¿ah? No, hijo. Tranquilo. Ella no tuvo la culpa, ¿ya? Siéntate, por favor. Peter, antes de recoger las cosas. No sé, claro. Tranquilos todos. Aquí no ha pasado nada. De momento, la verdad es que no. Cristóbal y Yuli, aceite y agua. La verdad que no, no. Para nada, para nada. Pero tú sabes, pues, ¿no? Entre los opuestos se traen, supongo. ¿Franco Penano ha tenido su Yuli alguna vez en la vida, por ahí? Sí, alguna vez, alguna vez. Sí, alguna vez. No pasaba nada al principio, pero después... Te das cuenta que, ah, bueno... Puede ser, ¿no? Ya fue Cris, un bailecito. ¿Por qué? ¿Estás dejando más allá, familia? Allá, al centro, al centro, al centro, hacia abajo, hacia abajo. ¿Qué? 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 ¿Eso? ¡No! ¡Claro, de todo a ti! Y das un melisito pues, juntos. Una vueltita. Sí, tal, gris. No seas muy rígido. ¡Eso! ¿Qué significa esto? Nada, papá. En los últimos capítulos hemos visto ahí a Cristóbal soltarse unos pasitos con Yuli, con Maka, con Alesia. Uno hace lo que puede con lo que tiene y algunos pasos prohibidos salieron. ¡No! ¿Cómo va la relación con tu papá, con Diego Montalbán? Diego Montalbán es un papá bastante recto, ¿no? Él es bien como, así son las cosas y así se tiene que hacer. Cristóbal lo siente y tiene una presión muy fuerte, ¿no? Por él, porque siente que él tiene que representar a lo que es su papá, ¿no? Entonces es bastante, es un peso bastante grande. Por eso es que se quiere ir, se quiere regresar a España, ¿no? Franco Penano con Giovanni Ciccia. ¿Cómo es la relación? Nos llevamos muy mal. En verdad, ¿no? Terrible. No, cero, cero. Cero, Giovanni es lo máximo, es muy talentoso. Él tiene mucho que enseñar y yo estoy que aprendo de él todos los días. Eres todo un chef. No solamente te preocupas en conseguir los mejores insumos, sino que tienes la humildad suficiente para ir tú mismo a conseguirlos hasta el mercado. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Gracias, pa. Este hijito mío va a llegar bien lejos. Papá, ¿y a mí cuándo me vas a dar la oportunidad de cocinar algo? Tú, hijita, cocinada, el chef es tu hermano. Tú eres la administradora, todavía no titulada. Bueno, me va mucho mejor en una cocina. Hijita, tú seas pesadita, ¿ya? Termina primero tu carrera y después hablamos. El papá es bastante conservador, ¿no? Él cree que el primogénito y el hombre tiene que ser el que lleva el legado. Y a Alesia eso no le gusta, ¿no? Porque ella quiere ser la que cocina. Entonces, de todas las escenas que ya has grabado, ¿cuál es la que más te ha gustado o con la que más te has divertido? ¡Qué delicia! ¡Estoy entrando! Trate toallas limpias. No puedes tocar antes de abrir. Perdón, no sabía que estaba ocupadito. ¿Me llevo la ropa sucia? ¡Sal de ahí! ¡No, no, no! Es un tratamiento de shock que aprendí en Nepal. Se va a sentir más relajado, más tranquilo. Va a soltar todos los músculos. No quiere otra... No, 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 soy bien. Gracias, Peter. Gracias. Ya, ya. Bueno, pues... La metida de agua de la tina con Adolfo me dio mucha risa. Esa escena con Adolfo nos hemos reído, pero él se divertía más que yo, creo. Me encanta venir a trabajar. Es lo que me gusta. Igual tú ya venías con este training de la serie de Vuelta al Barrio. O sea, años también que has estado ahí. Sí, claro. Bueno, Percy era un delincuente, ¿no? Percy era un delincuente más que robaba y era maleante, ¿no? A diferencia de Cristóbal, que es un chico de su casa, es educado, bien pituquito. ¿Y qué tanto se parece Cristóbal Montalbán a Franco Penal? Franco es pituquito también, así. No, yo no me considero... O sea, no, no. Es diferente, ¿no? Cristóbal es medio torrantoso. Él es bien como, ¿no? Hijo de su casa, hijo de su papá. ¿No? Y eso es diferente, ¿no? Para Franco Penal, ¿no sería un impedimento la clase social para poder enamorarse? No, no. No, para nada. ¿Soltero, viudo, divorciado? Soltero, soltero. Ya sabes, chicas, ¿ah? No hay... No, para nada, para nada. No, para nada.